Como les contaba antes, ir a la pequeña pausa, preocupa la situación que se viene presentando en la empresa de energía o la denuncia que se hizo ayer en la empresa, en la sesión de la asamblea departamental, donde fue invitado el gerente para conocer la situación de Enelar y sobre todo conocer si se presentaba racionamiento, que se hablaba que se había suspendido la compra de energía para Arauca y esto tenía muy preocupado a los diputados y también a todo el pueblo araucano. Pero la gran sorpresa que nos llevamos allí, en el recinto de la asamblea, es que conocimos la denuncia de que en el año 2019, mediante la resolución número 233 del 2019, se conformó el Comité de Gestión Institucional y Desempeño, que está integrado por las siguientes dependencias de Enelar. Este comité es con el fin de comprar energía, allí tiene que ir a este comité y aprobarse. Eso como decir la Junta del Ideal, la Junta de Enelar, la Junta del Hospital San Vicente, que hay, tienen que reunirse todos para aprobar el presupuesto, aprobar. Y la gran sorpresa que nos llevamos es que solo se reunían tres, el gerente y dos personas más. Escuchen bien los que integran, las dependencias que integran este comité para la compra de energía para el departamento de Arauca de la empresa de Enelar. El primero que la integra es el gerente de turno, el segundo, jefe de la oficina asesora jurídica, el tercero, secretaría general, el cuarto, director comercial de Enelar, el quinto, director del toma, el sexto, director administrativo, el séptimo, directores de la zona centro, norte y sur. El siguiente, su director de talento humano, el que salud ocupacional y trabajo social de Enelar, su director peticiones, quejas, recursos y comunidad, el famoso PQR, que llaman, y el subdirector de sistema informática y telecomunicaciones. Estas son las trece dependencias que integran este comité y que se tienen que reunir cada vez que vayan a comprar la energía para el departamento de Arauca. Y entre ellos, se tiene que llegar a una votación y aprobarse. Pero lamentablemente, aunque no se, no dieron en qué gerencia se estaban realizando la compra de energía solo con tres de los trece, pues lo que sí preocupó es la denuncia que salió en la Asamblea Departamental, que no se sabía absolutamente nada cómo era el procedimiento de la compra de energía. Muchos empezaron a hablar, un negocio redondo de los gerentes, quiénes podrían participar ahí, se desconoce qué gerente hizo eso, quién eran las dos personas del comité que participaban y por qué los diez demás no participaban. Entonces, aquí hay varias cosas que se tienen que entrar a investigar. Dicen que ya el sindicato colocó la denuncia. La pregunta es, ¿por qué el sindicato hasta ahora coloca la denuncia? ¿O cuándo fue que se presentó esta situación? Porque está desde el año 2019, 2019, 2020, 2021, 2022. Y 2020, no, 2023, no, porque el nuevo, que está el nuevo gerente en el AR, empezó en febrero y ya habían dejado, como se dice, con la compra, pero no sabemos qué gerente fue el que hizo esta compra, porque usted sabe que compran la energía, lo compran a dos años, tres años, bueno, allí en la asamblea decían que eso era un negociazo, un negociazo que había hecho. Y la otra pregunta es, ¿por qué las dos personas que asistían con el gerente para la compra de energía, por qué no denunciaron que tenían que participar todos? ¿Por qué ellos calladitos eran los que hacían la compra? Y la otra es, ¿por qué los diez que no eran convocados al comité para hacer la respectiva compra de energía, por qué ellos tampoco denunciaron? ¿Ve? Entonces, aquí hay mucha tela que cortar, esperaremos a ver qué dicen las autoridades del departamento de Arauca. Hernando Pozo Parales, uno de los primeros diputados que hizo esta denuncia allí también, que le preocupó porque si están haciendo la denuncia a los generales, pues ellos de inmediato empezaron a denunciar en sus intervenciones y también le están haciendo un llamado a las autoridades competentes. Hernando Pozo Parales nos entrega estos detalles sobre este comité y por qué se estaba haciendo solo con tres personas. Según la resolución del 2019, el MIPG es un comité evaluador que dictamina la necesidad de la compra de energía eléctrica en el departamento de Arauca y en la empresa de energía. ¿Qué sucede? El gerente acaba de denunciar, el gerente Villamizar, que no son los 13 funcionarios que venían coligiendo las decisiones, sino que son tres funcionarios con el gerente que determinaban la compra de energía eléctrica. Esto deja un sinsabor en el departamento de Arauca de todo lo que venía ocurriendo. Máxime cuando sabemos que la compra de energía, bien sea en bolsa o a largo plazo, al 2040, 2036, 2028, genera alta probabilidad de corrupción en la compra de energía eléctrica y eso va en detrimento del costo de energía a los usuarios del departamento de Arauca. ¿Y qué dice el gerente? ¿Por qué no se convocaban a los 10 más para hacer esta compra? Esos mañas que tenía de corruptela la empresa de energía eléctrica del departamento de Arauca, le he dicho al gerente que con vocación de servicio, con profesionalismo, con esa idoneidad que le debe de caracterizar con sentido de pertenencia y sentido común, que por favor haga algo por la empresa de energía y no vaya a permitir de ninguna manera que la corrupción siga cabalgando en la empresa de energía eléctrica. Además, que esto va en detrimento, en detrimento y por el costo elevado de la energía a kilovatio hora en el departamento de Arauca y lo he combinado con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el aprecio, como usted lo pueda decir, Carlos, lo he combinado para que salve la empresa de energía eléctrica y no se vaya a la superintendencia a tomar la decisión de intervenir la empresa de energía y lo que es peor, que no vayamos nosotros a tener derrota de nuestra empresa de energía eléctrica como una empresa quebrada, que más tarde que temprano pueda suceder en los apagones que puedan existir a raíz de estas malas maniobras que creo que ya están corrigiéndose en la empresa de energía eléctrica. ¿Por esta situación la super la puede intervenir debido a que presentaría una crisis económica? Indudablemente. Tenemos una pérdida que sobrepasa el 33%, imagínese usted, energía que se está desviando, energía que se está consumiendo y que no pagan oportunamente a la empresa de energía. Esto va en detrimento en que las empresas, bolsas de valor o las grandes productoras de energía en el país, pues requiere que paguen con anticipo esta energía necesaria para el departamento de Arauca. ¿Se podría decir que pronto puede ser la caja menor del gerente, de los gerentes o del mismo gobernador? Susceptible. Es bastante susceptible y es apreciable desde todo punto de vista porque lo venían haciendo de manera callada, nadie había investigado sobre ello, la asamblea departamental no había hecho lo correspondiente y los gobernantes de turno trabajan de la mano con los gerentes o con las cuadrillas de personas que colocan en la empresa de energía eléctrica para que la comanden, para que la administren. Pero mire usted que tener tantos gobernadores encargados, pues cada gobernador que llega de una vez su planta al que está dentro de la administración de la empresa de energía y eso le ha traído desazón, desacierto, desestímulo y una cantidad de situaciones que han venido pasando en el departamento de Arauca por la falta de gobernabilidad porque existe una ingobernabilidad bastante ostensible que eso viene degenerando una pésima administración en las empresas del departamento de Arauca. Bueno, Hernando Pozo Parales hablando sobre este tema donde también dice que prácticamente no era una caja menor sino una caja mayor que tenían allí estos gerentes y que preocupa esta situación que se está presentando en la empresa de energía debido a que está en riesgo, puede ser intervenida y que esto es lo que más le preocupa al pueblo araucano esta situación que se está presentando con la empresa de energía.